Este es el belloto, belloto del norte, monumento natural. Cuando hablábamos previamente de las pelas tacitas y cómo surge la molienda de semillas, cuando cambia lo que se conoce como arcaic para el periodo paleoindio, que es cuando el ser humano convivió con una megafauna, hoy extinta, y empieza el caque temprano y surgen las pelas tacitas, lo que surge es una nueva tecnología, una nueva forma de alimentarse de un foro de sobrevivencia, que es moler semillas que el hombre no podía comer directamente como el árbol las producía. ¿Por qué? Porque según algunas de las teorías que están en boga, el bosque nativo chileno evoluciona con semillas grandes y fuertes para que estén más tiempo en el efecto digestivo de la megafauna, que era su elemento dispersor. Cuando salía, salía sola, sin competencia y podía prosperar. Cuando se extingue la megafauna, se cruzan su abundancia de semillas que facilita o genera o da espacio al surgimiento de las pelas tacitas, a la molienta. De esa forma, el ser humano sí podía comerlas. Vemos que el belloto, este tipo de árboles, pide mucho fruto. Aquí está germinando, se ve que está saliendo ya la plantita. Y vemos que no hay más frutos, ni germinación, ni árboles nuevos. Por lo tanto, no es efectiva la forma que tiene de reproducirse. Requiere de un elemento dispersor. Supondrían algunas personas que el elemento dispersor son los cururos o otro tipo de animales que los montonaban, los aguardaban bajo tierra como el cururo y de ahí salía. Si se fijan bien, aquí hay elementos que hubo el cururo y están comidos por dentro, son una semilla. Obviamente, esto no puede ser un dispersor. Esto elimina la posibilidad de reproducirse. No es un dispersor. Un dispersor sirve a la megafauna extinta. Y por eso es conveniente, interesante y sería bueno que como estrategia, si queríamos que en Santa Salidas, para recolectar semillas, la agua que corresponda, asesorada por nuestros amigos de Villabuza, el grupo Madre Culebra, y de esa forma puede generar más higos que en el Parque Natural de Gómez Carreño y en otros sitios puedan ser plantados. Si les parece la idea, está avanzada. Adolfo, ¿tú podrías explicar el detalle de la... Adolfo, le voy a explicar un poco el desarrollo de esta semilla. Tenemos que tener en claro primero que el Bellotto del Norte es una planta que naturalmente le cuesta mucho la sombra y el agua. Entonces está asociada a las quebradas que están con agua, con un fondo que corre todo el año agua. La forma de reproducción, como estaba Marco, no tiene sentido que sean los roedores. Pues que obviamente se la van a comer. Se comen toda la parte carnosa. La semilla para que tenga la capacidad de germinar y no tienen que estar en una etapa de dormancia, que se le llama cuando la planta cae y se va a desecar. Y luego por el cantonio de fitohormonas que posee la semilla, estando preparada con la cantidad necesaria de proteínas, carbohidratos, más las condiciones ambientales, que son principalmente temperaturas y húmedas, que es lo que no pasa en toda esta zona, es lo que produce su germinación. ¿Qué importancia tiene? Como nos dijo Marco, es un monumento natural. Y que es lo que lo hace súper importante como reproducirla. Pero más que eso yo creo que... Bueno, que hay que tomarlas muy en cuenta, y creo que por el tema también de la... que es de la que tiene la semilla más grande, que la relaciona con el tema de la arqueología, que la utilizaban para producir harina o alimentos que podían ser guardados. ¿Qué más? No me puedo decir del billoto. O sea, el ser humano la comía, está macerándola como harina. Sí, macerándola, exacto. Toda la semilla... De hecho, por eso nace el tema de las tacitas. Es una de las teorías. Una de las teorías es que las molían para guardar harina y así tenían alimento en la época que no se daba la semilla. Por ejemplo, aquí, ¿por qué no se da la semilla? Porque quizás no están las condiciones ambientales que la hacen germinar. Por ejemplo, en el jardín botánico, en la quebrada de fondo, como están húmedas, uno iba, no sé, hace un mes, dos meses, y estaba lleno de estas semillas así. De brote. De brote. Y hay otro sistema que es lo que yo probé en mi casa, que es colocándola en el refrigerador, que uno como que la engaña. Uno tiene la semilla, por ejemplo, y la ponen en el frío, cerrada, y de a poco con el frío, como que la semilla piensa que llegó el invierno. Entonces tiende a germinar. Entonces se empieza a abrir y se logra. Hizo una fórmula de apurar el desarrollo de la plántula. Porque yo no sé si se aproba mucho por esquije, pero lo veo difícil. Entonces hizo una fórmula también de apurar el sistema como de que pase en la plántula, porque es la época en que el desarrollo vegetativo es más complicado. Debe ser entre la germinación ni unos 15, 20 centímetros de la planta. Pasando eso, luego ya se puede agarrar bien. Eso es más bueno. Gracias, Alfa. Bueno, todo a pegarle al de la moto. ¿Te traían ustedes para plantar ustedes? ¿Está buena para dejarlo en el frío? Sí, sí. Yo quería decir algo. Marco. Cuidado. Cuidado. Pon la emboscada, ¿eh? La piedra. Agarran las piedras, agarran las piedras. No, 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 no. Cuidado.